bueno aquí inventos útiles de nuevo con otro vídeo más ahora le mostramos las pupusas unas riquísimas pupusas hechas acá en el mercado de usulután este como pueden observar acá la muchacha vea y tirándolas con una gran emoción una pupusera de de experiencia aquí vea este puede encontrar este pupusas de queso con chicharrón revueltas este de loroco con frijoles este un rico chocolate caliente este pues también vende digamos este gaseosas para que se recuerde a la gaseosa no la soda la gaseosa mire como ella con una gran experiencia para moverla darle la vuelta esa ya está verdad mire como la técnica que usa ve la experiencia verdad allá este aquí tenemos el otro muchacho este echando el cafecito o chocolatito verdad así es que aquí una vista panorámica también del parque aquí es en el parque ahí está al fondo la la iglesia santa catarina de alejandría y ya vienen las fiestas ya también podemos ver acá las ventas verdad así es que espero aquí como pueden leer vea dulces típicos vea porque 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 ya vienen las fiestas ya se acerca la fiesta de noviembre y pues ahora en todos los el fin de semana tenemos acá en usulután este pues de todo de todo un poco vea pero lo que es respectivamente son fiestas así que volviendo con las pupusas acá las tenemos acá pueden apreciar este pupus sería roxy este si usted desea saborear una pupusa ahí con curtido y salsa de tomate pues acá las tenemos este puede venir aquí buscarnos al costado norte del parque que más antes era francisco munguilla hoy la verdad se me ha olvidado aquí lo esperamos vea este riquísimas pupusas de diferente precio también vea así es que la próxima el próximo vídeo le voy a preguntar a cómo nos da las pupusas verdad a cómo es cada pupusa porque hay diferente porque hay de de lo